El último fin de semana de mayo arrancaba de nuevo el espectáculo de la Liga Galega Da Moto de Campo. Todos los amantes de las dos ruedas off-road amateur tenían una cita en San Suando Río, en donde se celebró un nuevo asalto de la Liga de Enduro Cafés Candelas organizada por Motoclú Aperosia. La prueba urenzana era la encargada de continuar con las principales novedades que la organización ha incluido en esta modalidad de 2023. De nuevo la Liga quiere cuidar la cantera con el trofeo Excevai Fox para los más pequeños. Tras la primera experiencia del año pasado la organización repite esta copa de promoción esta temporada para ayudar a impulsar el deporte de base. A juzgar por lo visto hay cantera en Galicia para el futuro. Muy bien, pero la zona del barro un poco complicada, pero lo demás bien. Vienen apretando los pilotos en la categoría de mini enduro a tope, ¿no? Sí, van muy bien. Había ahí un estrangeiro, pero creo que llegan ahí. Bueno, las cronos hay que desanchoaban dos ríos, ¿qué te parecen? Estaban chulas, había rectas muy largas. Al principio resbalaban un poco, pero después ya fueron indo a millor. Sin presión da crono, ¿cómo ias biches? Muy boas. ¿Era complicada? ¿Era técnica? Sí, en algunas zonas sí. ¿Y la máquina de cierre motos, qué tal va? Muy bien. Y ese mismo día, el sábado, era en donde los riders más expertos volvían a medir sus capacidades motociclistas en la liga de enduro, en donde hay sitio también para los más amateur. Este año 2023 la liga cumple nada menos que 11 años y eso se nota carrera a carrera, en organización y, por supuesto, en participación. Cada vez más pilotos incluso de fuera de Galicia se suman a esta disciplina, ya que además de lo deportivo, también es de obligado cumplimiento el aspecto gastronómico y de turismo que ofrecen los enclaves elegidos para ser las sedes de las pruebas. Unas pruebas que revelan y enseñan a participantes y aficionados la Galicia más natural y profunda. Espero que vaya todo bien, que vaya como las otras, sin caídas, por lo menos, haciendo mejor e intentando acabar las coronas bien, sin errores. Después, más rápido o más lento, unos días tenemos odiado a unos, otros ten otros, y hay que tener paciencia. Muchos veteranos, gente que lleva toda la vida correndo en las motos, hay que ainda jarda un poco de forma física y eso puede ayudar a que sea así reñida. Disfrutar, salir como siempre a pasarlo bien, no mancarse, yo que vimos, a pasarlo bien e disfrutar, pasar o día en compañía, buena compañía de colegas e tal, yo que buscamos, básicamente. En todas esas carreiras le vamos siempre acabando primeiros, pero en la ciudad, cuando está apretado, no se puede despistar un, porque a mínima os compañeros están a carne fresca, entonces a mínima que afloxas están ahí metendo roda. Trataremos de remontar un poco, aunque Jorge este año está muy fuerte, pero bueno, venimos aquí a tratar de dar gas y hacerlo lo mejor posible. Yo voy a intentar ganar, pero con esta actitud salimos todos, y aquí puede pasar cualquier cosa y tan pronto puede estar el primero como puede estar el quinto. Llevamos ahí ese margen, pero todos andamos mucho, y al final tampoco es tanto, como parece. En esta disciplina del enduro cada vez se ven más féminas, no en los mismos números que motocross o trial, pero en las listas del enduro cada vez son más habituales, incluso venidas de fuera de Galicia. Siempre he venido a disfrutar, pero bueno, he pillado un pódium y está bien también, claro. Me han acogido genial desde el primer día que vine y por eso he seguido viniendo. El Concello de Sancho Andorrío vestía sus mejores galas para dar cabida como se merece a todos los deportistas que por allí se acercaron. Este bonito y proactivo Concello está situado en la zona montañosa de la comarca de Tribes, entre la Sierra de Castrelo y el Monte Cerengo, con 1.286 metros de altitud. Es un ambiente espectacular y a primera vez que se fa algo de este calibre en este sitio y yo estoy muy contento con que le habamos visto no día de hoy. Desde Andalucía, de Cáceres, de Asturias, la verdad que no esperábamos que viñera tanta gente y esperábamos que llegue usted a nosa zona y repita. Hay que reinventarse, había un albergue juvenil, ahora mismo que estamos intentando convertir este lugar en un lugar para crear eventos de este estilo y eventos de este estilo son los que pueden ser la riqueza en esta zona. Tenemos las minas de ouro romanas más grandes de Galicia y esto también as ponen valor, porque toda esta gente que veña y anda en moto por los lados delas va a ir a repetir y a conocer esta zona. Con estas altitudes vivíamos un enduro nunca mejor dicho de altura, pero como en todas las carreras, el que manda es el crono y en esta primera cita de Sancho Andorrío dejaba estas clasificaciones. Sancho Andorrío Sancho Andorrío Sancho Andorrío Sancho Andorrío Sancho Andorrío Música Ahora toca esperar al mes de junio y viajar a la costalucense para disfrutar de una nueva cita de la Liga Galega de Enduro. Allí, en Foz, el domingo 18 de junio, la Liga ha articulado una carrera completamente innovadora, con dos especiales que sin duda pondrán los pelos de punta a participantes y aficionados. Música 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 Música